Acerca de la solicitud que hizo ayer la regidora Norma López, pues hay que saber qué va a pasar con el Instituto de la Mujer porque el Consejo debía de renovarse. Donde no ha cambiado la titular, ¿verdad? Graciela Nieto sigue la titular de la anterior administración. Así es, la propuesta de la regidora es que se mantenga Graciela Nieto como directora del Instituto Municipal de la Mujer. Yo te diría que ella la besó el diablo con esa propuesta. Así es, esto fue lo que dijo el alcalde al respecto. Si somos congruentes, la primera parte es el consejo directivo, quien es el que tiene la facultad de designar a la directora. De tal manera que los nombres que han salido son producto simple y sencillamente de la análisis y la interpretación del accionar o de la falta de accionar. En el tercer aspecto, mi compromiso muy firme con el Consejo del Instituto de las Mujeres no ha sido un tema de omisión o desconocimiento. Por el contrario, lo que quiero enfatizar es la importancia que el tema tiene para un servidor. Pero no da ninguna pista. Hay que renovar el consejo, ¿no, Bane? Así es, él no da ninguna fecha, tampoco habla de quién va a ser. Pero nadie le cree que es el consejo el que elige. Pues elige los que de una terna cuando mucho, a lo mejor ni siquiera terna, que le mandan desde presidencia, ¿no? Exactamente. Y aquí lo que hay que recordar es que las mismas consejeras habían hablado de maneras oficiales ya en enero, pasado entre enero y febrero, acerca de que ellas no estaban de acuerdo en que siguieran menos de las consejeras que son o diferentes personas, más bien. Y también habían pedido que si se quedaba el mismo consejo, tendría que quedarse la misma titular del Instituto Municipal de la Mujer. Y bueno, posteriormente, pues, se dio a conocer esta situación en la que el municipio no ha, pues, seguido con las capacitaciones elementos de seguridad por los temas de las capacitaciones federales. Es la respuesta que todavía estas cosas no tienen. Pero, pues, el asunto aquí es que pareciera que el Instituto Municipal de la Mujer no nada más está siendo bloqueado, sino que además está rezagando o está olvidado porque, pues, ni siquiera han podido renovar el consejo para determinar cuál va a ser ahora la nueva política al respecto. Sí, aprovecho para comentar que mañana llevaremos una investigación periodística de Kenia Velázquez sobre este tema, donde, bueno, se observa cómo ha disminuido el presupuesto para el Instituto de la Mujer, para las políticas públicas relacionadas con la equidad, con la igualdad de género, y también para frenar la violencia contra las mujeres. Agrego, bueno, nada más decirte que dos nombres se han manejado. Por un lado, como dijo hoy la regidora Prista, que se quedara Graciela Nieto, pero por ahí en algunos medios ha surgido la idea de que Luz María Ramírez, que fue directora del Instituto Estatal de la Mujer en la época de Juan Manuel Oliva, podría hacer una propuesta... Famosa por el tema de los tatuajes. Exactamente. A mí, en la Presidencia Municipal, alguien me comentó, ni de chiste, Luz María Ramírez no está contemplada por el alcalde, quién sabe dónde salió esa versión. Entonces, todo en incógnita, quién va a hacer esta designación encubierta de Héctor para el Instituto de la Mujer, que harán pasar como un nombramiento del nuevo consejo. Parece que varias ya están dispuestas, como tú dices, a renunciar. Sí, además hay que recordar que hasta este momento la única regidora que ha hablado sobre el tema que se ha sumado al tema del Instituto de la Mujer, pues es justamente Norma López Úñiga, porque ninguna de las regidoras panistas, como Ana Coco Carpio, Beatriz Yamamoto, Ana María Esquivel, han hecho ningún pronunciamiento al respecto y no hablan, no se suman, ni siquiera opinan. Entonces, pues hay que esperar a ver qué va a pasar con este consejo, pero lo que se dice es que las consejeras están muy molestas por la manera en que se ha manejado el Instituto Nacional de Mujer. Muy bien. Pues muchas gracias. Mañana hay que leer este reportaje donde se sustenta esto que tú nos dices el día de hoy. María. Muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Hasta luego. Hasta aquí.